El Dr. Domínguez está viniendo. Mierda, debo darme prisa. ¡Mierda! Esto es pan comido. La estatua mira hacia esa cueva. ¡Mierda! Es aquí. Jonah, estoy entrando. Quizá perdamos el contacto. Recibido. Yo vigilaré a la Trinidad de aquí fuera. Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. Las tallas de este monolítoma ya están demasiado deterioradas para leerlas. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es este sitio? ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 Vaya... Mala señal. Lara, la Trinidad está usando explosivos. Ya veo. Están causando temblores. Hay una pirámide. Voy a subir a la cima. No, no, no. Lara, ¿cómo va todo? Bien. Hay unas plataformas que pueden ayudarme a llegar arriba. Estoy buscando algo que haga de contrapeso. Te oigo entrecortada. Detecto algo de actividad. Voy a acercarme más. Voy a acercarme más. Tengo que subir esa campana como sea. ¡Ah! 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 Lara, ¿cómo va todo? Bien. Hay unas plataformas que pueden ayudarme a llegar arriba. Estoy buscando algo que haga de contrapeso. Te oigo entrecortada. Detecto algo de actividad. Voy a acercarme más. Necesito hallar la forma de cruzar al otro lado. Tengo que subir esa campana como sea. ¡Ah! 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 ¡Vamos allá! 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 La campana está atascada. ¡Vamos allá! Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. Tengo que averiguar cómo destruir los escombros. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El carro volcará si tiro de él. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que volverme a salvo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Gracias. Gracias. Gracias.